La Comunidad Cuatro Vientos Nos faltan tres días para el proceso electoral en México Y pues estamos listos, ayer fue el día de cierre de las campañas electorales Hoy, desde el primer segundo de este día, jueves, arranca también este periodo de veda Les vamos a decir aquí qué se puede y qué no se puede hacer Para que usted esté tranquilo y si escucha o ve algo que no esté directamente vinculado con lo que le vamos a decir Puede usted denunciarlo Ogalicia, ¿qué tal? ¿Qué tal Javier? Buenos días Muy buenos días Muy buenos días, amigos y amigas Encantado disfrutarte Y me estás poniendo aquí una prueba de fuego con tu café No, está muy bien Está a punta, está muy bien Está a dieta de café Así es Malito del estómago ¿Qué tal amigos y amigas de Cuatro Vientos? Pues sí Javier, puedo darle este costado de salud completo Es más, diles que tengo perforada dos muelas Le falta una Y no digas eso porque ya, entonces Me iba a enojar contigo Vamos a empezar nuestro programa Ya se dio cuenta usted que es un programa absolutamente casero Aquí mire, tienen ustedes la Casa de Cuatro Vientos ¿Qué es su casa? Muy en breve nos vamos a cambiar de domicilio Pero seguirá siendo la Casa de Cuatro Vientos a donde vayamos Y como dice Javier, pues en el programa de hoy Vamos a hablar también no nada más de lo que no se puede hacer durante las velas Sino de lo que ya se hizo con estos cierres de campañas Que sucedieron ayer Ayer los tres candidatos a la presidencia de la república Cerraron sus campañas Y bueno, pues cada quien se refugió Por usar esa palabra En el lugar donde consideró que tenía este mayor respaldo Mayor simpatizantes en el caso Donde estaban sus amores Donde están los grandes amores políticamente hablando Y en el caso de López Obrador con la singularidad De que lo hizo en un estadio En el estadio Azteca Más grande Símbolo importantísimo del fútbol en México En esta época en que también se realiza el mundial Bueno, lo hizo ahí porque el gobierno de la Ciudad de México No le permitió usar el zócalo capitalino Y los demás candidatos de los otros dos Pues también lo hicieron en sus lugares Donde se sintieron más a gusto Por ejemplo, Anaya lo hizo en Guanajuato En León, en la Ciudad de León En León, Guanajuato Que Guanajuato pues es el estado de los que tienen elecciones Donde se le garantiza Según las encuestas una mayor votación Bastión panista Un bastión panista Ahí está Fox Y bueno, José Antonio Mir Se fue a Coahuila, Javier A Saltillo A Saltillo, Coahuila Porque en Coahuila Vamos a ver qué es lo que dice Bueno, mira, pero para empezar Siempre tenemos dotas que se apartan un poco de esta temática Pesada, difícil Aunque el día de hoy Bruno Martín del periódico El País Nos da unos datos bien interesantes Un científico, premio Nobel Que en medicina Que ha estado trabajando mucho con el tema de los sueños Y dice para alteración del sueño Y de los ritmos circardianos Y ahorita les vamos a decir qué significa Esta de circardianos Contundente Nos dice Pueden dañar la salud Y comienza así La vida en la tierra No es constante a lo largo del día Los animales Las plantas Incluso las bacterias Varían sus actividades Con un ritmo adaptado A la rotación De 24 horas del planeta Cada célula aporta Un reloj bioquímico interno Que gracias a la acumulación nocturna De ciertas proteínas Y a la degradación De las mismas durante el día Se asegura la periodicidad De procesos tan importantes Como el sueño O el hambre En el caso de los animales Michael Young De la Universidad de Miami Es uno de los científicos Que descubrió Cómo funciona este reloj Mientras que Jeffrey Hall Y Michael Rasmash Que recibieron El premio Nobel de Medicina El año pasado Por describir El sistema de autorregulación De estas proteínas Que gobiernan Los sistemas circadianos Que en latín Significan Circa Alrededor In Dies Día Alrededor Del día Bueno Son nuestros horarios biológicos También le llaman así Javier Así es Y fíjese usted Dígame Si no Cómo es que como especie Nos creemos tanto Los seres humanos Cuando en realidad Los científicos Pueden saber mucho De nosotros Estudiando hasta insectos Como la mosca Del vinagre Porque Jung Empezó Esos experimentos Precisamente Con moscas Del vinagre Era otra mosquita muerta Si Era una mosquita Que se quería hacer pasar Por humana Auxilio Se vuelve a cambiar De la película De esa mosca No, pero aquí le dijeron Mosquita muerta Aquí en el proceso electoral ¿Te acuerdas? ¿A quién Javier? Ricardo Anaya Le dijo a quién ¿A quién se lo dijo? ¿A quién? Pues a los santos Neumín Se está haciendo la mosquita muerta Ajá Fíjate, no recordaba Se dijeron tantas cosas Que usted sabe Que tenemos un mecanismo Este Cerebral Que nos ayuda a desechar Todo lo negativo Para poder salir adelante ¿No? Bueno, entonces Las moscas de vinagre Bueno, Jung Empezó con las moscas De vinagre Javier Pero los científicos Saben que estos relojes Están presentes Estos relojes circadianos Están presentes En todos los organismos Multicelulares Y también En microbios Que tienen una sola célula Ahora El genetista De la universidad De Rockefeller Está centrado En descubrir Qué papel juegan Los relojes circadianos En la regulación Del sueño humano Y ya se me fue Javier Porque esto era Para él Fundamentalmente Que vieron usted Cómo se desvela Trabajando A veces no más trabajando Qué agradable ha sido Empezar con la mosca Y 40 años más tarde Estar descifrando El mismo problema En los humanos Decía Jung La pasada semana Durante un acto En Madrid Al que acudió Para recibir El premio De la fundación Fernández Cruz Pregunta ¿Sabemos para qué sirve El sueño? Y la respuesta Es la siguiente No lo sabemos Todavía Hay muchas sugerencias Suposiciones Hipótesis Estamos afrontando El sueño de la enfermedad Siempre viven menos Pueden tener consecuencias De salud Importantes Te puedes morir Por no dormir Javier Sí, totalmente de acuerdo Hay películas Que han mostrado Han jugado Con este tipo De torturas En que no dejan dormir Una persona Durante horas Días enteras Y finalmente Pues esas personas Fallecen De hecho Forma parte De la tortura Contra los adversarios Políticos Por ejemplo Yo conozco Un maestro El profesor Al que le mando Un cariño Todo mi cariño Y un saludo muy muy amoroso Al profesor Antonio Becerra Gaitán De Chihuahua Y a él Lo detuvieron Javier Lo detuvo El ejército Lo secuestraron Fíjate Ya había levantones Y desaparecidos Fue en 1969 En la época De la guerra sucia Becerra Gaitán Pues era Dirigente local Del entonces Partido Comunista Mexicano Y lo tuvieron En el campo militar Número uno Y una de las torturas Campo Marte Una de las torturas A la que era sometido Era precisamente No dejarlo dormir Nos platica Él Que lo metieron A un cuarto Que tenía Todas las paredes Pintadas de oscuro Y solamente Hacía a la altura De la mirada Una línea blanca Alrededor de toda la pared Dice Cuando llegó Se sorprendió De eso Pero después De estar ahí Varios días Con su noche En las que perdió La noción del tiempo Dice Esa línea blanca Dice Era horrible Era una tortura espantosa Cerraba los ojos Y no dejaba de verla Es una forma De tortura Que él es psicólogo Él es maestro De psicología Y es una forma De tortura Que no imaginé Que llegaría A ser tan terrible El profesor Becerra Gaitán Pudo salir libre Gracias a que Aquellos años Se levantó Un gran movimiento En Chihuahua Yo era una niña Era una niña Que estaba terminando La primaria Pero recuerdo Con mucho asombro Cómo salía Tanta gente A las calles A pedir La entrega La aparición Y liberación Del profesor Becerra Gaitán Y fue de los pocos Javier De los pocos Este Desaparecidos Que lograron Regresar con vida Lo aventaron Por ahí A las orillas De la ciudad Pero vivo Sobrevivió A estas torturas A la presión social Y también A que se metió Con todo El entonces Sindicato Nacional De Trabajadores De la Educación Que en Chihuahua Estaba dirigido Por líderes Democráticos Javier Y entonces salían Maestros Por miles A las calles A pedir por El profesor Antonio Becerra Gaitán Bueno Todo esto Me lo recordó Este hecho Del daño Que puede causar Los trastornos Alteraciones Del sueño En los ritmos Circocardianos Y que pueden tener Consecuencias De salud Importantes Pues mire En los animales De acuerdo con esta Investigación Y de acuerdo con esta Versión que está dando El doctor Young En animales Dice Sabemos que cuando no funciona El reloj biológico Y esto está bien interesante Por ejemplo En el páncreas Se da una respuesta Como la diabetes Sospecho que pasaría Lo mismo Si perdemos Los relojes biológicos En nuestro páncreas Tendríamos un problema Similar Desde luego Nos sentimos mal Cuando nuestros relojes Internos se desincronizan Tras un viaje A través de zonas horarias Creo que ese es un buen punto De partida Para pensar En lo que puede pasar Cuando alteras Varios relojes Cuando no tienes Un complemento Ahora sí que completo De oscilaciones Sincronizadas en tu cuerpo Pues entonces Vas Vas afectando La salud De tu organismo Y esto te puede llevar A una muerte prematura Muy interesante ¿No? Muy interesante Gente que a mí siempre Me ha llamado la atención Esta área De la investigación Que de la ciencia Que Está tratando Adentrarse en el mundo Este de los sueños De las emociones Pero también En el estudio De las funciones cerebrales La verdad Es que es un campo De acción Que apenas estamos En pañales Pero que últimamente También se ha estado Comenzando a desarrollar Varias teorías Que están comenzando A revolucionar También nuestro conocimiento En torno a casos Tan importantes Como lo que es El sueño Y también una cosa Que está comprobada Javier Si no duerme usted bien Si se va a la cama Ya muy entrada A la noche Lo que va a suceder Con toda seguridad Es que va a aumentar De peso Ah sí Porque como te mantienes Más tiempo despierto Este comes Vuelves a cenar Comes algo más Y este Y te lleva A un incremento De tu peso Sí porque bueno Depende también De tus hábitos alimenticios Pero lo cierto Es que si tienes Finalmente A buscar algo Que estar Ratoneándole por ahí Por ahí de la 1 a 2 De la mañana Ay Este Me dio un poco de agua Que ahí en el río Te va uno Y empieza Y justamente Lo que cuidó uno Comer todo el día En la noche Pan con mermelada Lo que caiga Ah que cosas Bueno mira El primer bloque De nuestros amigos Que queremos saludar Muchísimas gracias Por estar con nosotros Para María del Socorro García Que le parece Que los temas Son interesantes Muchas gracias José Pico También está temprano Francis Arzate Que tal Francis Jess Villalbazo Que tal Jess Ya descansando Me imagino Verdad Fue una campaña Muy pesada Clara Valencia También muy buenos días Para ti Patti Ferro También Ritmo Sicardiano Ahí está También Interesándose Sobre este tema Patti ¿Qué tal Patti? Buen día Patti Giancarlo Coveli Giancarlo de seguro También disfrutando De un pequeño descanso Aunque yo sé Que las actividades Pre-electorales Todavía continúan Giancarlo un abrazo Y pues saludos A la candidata Santos Santitos Venegas Carlos Maciel Ramírez ¿Qué tal Carlitos? Me da mucho gusto Saludarte Igual ahí está El dedito También mira Para ti Y para toda tu familia Para todos tus amigos Gloria Benítez Velasco También está con nosotros Muy amable Vamos a hacer un pequeño corte ¿Te parece? Y regresamos con las notas Regionales Muy rápido También nos vamos a ir Con ellas Porque están también Interesantes Vamos a poner un poquito más Esa bolsita Sí Ay, mi amable Toto Te van a decir Que si es Te va a revirar Mira No, usted Tienes que sacar la lengua Tienes que sacar la lengua Porque daña Por una parte De así Muchas gracias Por continuar en Cuatro Vientos Muy amables Bienvenidos una vez más Para quienes nos están Contactando en este momento Les agradecemos Agradecer mucho El favor de su atención Y les invitamos A que nos compartan Ya saben Es lo mejor Para la comunidad Cuatro Vientos Pues qué crees Javier Que entre los análisis Que se empiezan ya a hacer Uno tras otro Sobre por qué José Antonio Meade Nunca logró Levantar En las encuestas Y se mantuvo En el tercer lugar Y a veces Había algunas encuestas Que lo hacían rozar Ahí un punto abajo Un punto arriba Este puntaje Que tenía el segundo Que fue de Ricardo Anaya El financiero De hoy El proceso No damos cifras Pero estos son los datos Que se manejaron Todo el tiempo Bueno Entre los análisis Se dice que fueron Los errores Del gobierno De Enrique Peña Nieto Que fue Peor que los anteriores En muchos aspectos También en la economía En los malos empleos Y esto viene a cuento Porque el próximo año Tenemos elecciones Aquí en Baja California De todo Para gobernador del estado Para congreso local Y para gobiernos municipales Y resulta Que Baja California Ya está registrando El mayor empleo Precario De todos los tiempos Y esta nota Es de Luis Levar De Monitor Económico Definitivamente Francisco Vega Ya se levantó Con el título Del rey Del empleo precario De todos los tiempos En Baja California Y no solamente Hablando del sector informal Sino también Del formal Lo cual es Más preocupante Claro De acuerdo con cifras Por nivel salarial Difundidas El día de hoy Por el Instituto Mexicano De Seguro Social Correspondientes Al mes de abril Indican que En este mes Se registró Una pérdida De 1.265 empleos En nuestro estado Sin embargo Llama la atención Que en el rubro De dos salarios mínimos Se agregaron 2.370 trabajadores De cuatro salarios mínimos A 94 Y de cinco salarios mínimos A 603 Y de un salario mínimo Solamente uno ¿Qué variabilidad Sin embargo Este crecimiento Del salario De dos salarios mínimos De 2.370 Nuevos trabajos Está muy Muy interesante Son 100 Un poco A la 90 pesos 180 Menos de 200 pesos Diarios Es una cosa De veras De risa Es decir El empleo De bajo nivel Salarial Continúa siendo Los que dominan En el mercado formal En nuestro país En nuestro estado En Baja California En este sentido El Seguro Social Detalla en su reporte Que este año Con 320 722 trabajadores La entidad Presentó la mayor Cifra de ocupados Con dos salarios mínimos En más de dos décadas Sumando en el periodo Esto quiere decir Que antes De hace dos décadas Eran muy pocos Los trabajadores Que ganaban Esa cantidad De dos salarios mínimos Todos ganaban Más de dos salarios mínimos Pero ahora En la cifra En la cifra Más alta En dos décadas Sumando En el periodo Anualizado 20,902 nuevos Trabajadores En ese grupo Comparado Con los anteriores Periodos de gobierno El de Kiko Vega Registra la mayor Generación de empleos De ese nivel De los últimos Cuatro gobernadores Con 80,700 Bajacalifornianos Que apenas Ganan dos salarios Al día La cifra Supera A todos Los del sexenio De Guadalupe O Zuna Milla En todo el sexenio Fueron 76,510 Y rebasa Con mucho Al total De los periodos De los gobiernos Previos Héctor Terán Y González Alcocer Con 34,519 Con mucho Pues con más Del doble Y Eugenio Elurdi Con 31,904 Pues mira De cualquier forma No deja de ser También significativo El hecho De la cantidad De empleos Que se están generando En esta entidad En los últimos 12 meses Son muy bajos Son muy bajos Y estamos hablando De los empleos formales Obviamente La informalidad Como en todo el resto Del país Amigos y amigas Ha sido constante El crecimiento Y bueno No podía ser De otra forma Si sabemos Perfectamente bien Que también Se han estado Perdiendo Muchas fuentes De trabajo Y la gente Pues tiene que comer Tiene que sobrevivir A donde se va A las áreas De servicios En donde de manera Totalmente informal Pues se dedican A hacer Pues aquí en Baja California Lo más constante Y lo más socorrido Son vender Artículos de segunda Que han proliferado A lo largo y ancho De todo nuestro estado Tiendas de saldo Tiendas de saldos O negocios Y de otras partes Y de otras partes Y de otras partes Del mundo Que nos estén observando Por decirle algo La posibilidad De tener La importación Muchas veces Clandestina O a nivel hormiga De cajuelazo Le podemos decir así Podemos encontrar En ciudades Como Ensenada Ropa Pantalones Vestidos Blusas Camisas De cinco pesos A cinco pesos Amigos Y ahí es donde Se pueden vestir Decenas Centenares De familias Pues que tienen Menos de los salarios Mínimos Y no digamos Los zapatos Y los tenis De segunda Amigos Amigas Que también Es una cantidad Impresionante Pero como bien Lo dice Gracias a eso Mucha gente Muchas familias Se pueden vestir Aquí En nuestra Y además Vestir con ropa De marca Aparte Si Usar Saldos En fin Pero esa es la realidad Muchas veces Amigos y amigas Esa es la realidad Que tenemos aquí En nuestra En nuestra entidad En Baja California Yo estoy tapando Mi café Para que no lo vean Sí Sí Ya Ya nada más Me va a salir El páncreas Me va a salir La nombristosa Norma La Madrid ¿Qué tal? ¿Cómo estás Norma? ¿Qué tal? Qué gusto saludarte Horacio Ignacio Estrada Pacheco Igual también Un afectuoso Saludo para ti Oiga pero Hay una segunda nota ¿No? Esta nota Qué interesante Sí Está muy A ver qué piensa usted Mire Novelo Prohibirá El alcalde El alcalde de Ensenada Vea usted Este Cómo El alcalde de Ensenada De alimentos De alimentos condimentados ¿Qué tal? El alcalde de Ensenada A nadie En la vía pública Este Y cámaras El alcalde de Ensenada Parece ser que no ¿Sí? No dependiendo de los intereses de las compañías restauranteras establecidas Y de las cerveceras también establecidas Y sobre ellos se vienen ¿No? Sobre ellos se vienen Y les dicen No No señores Se suspende No les vamos a dar permisos Y luego Este Esto de De dar también Las licencias sin costo también ¿Para la venta de vino en los restaurantes? No sé A mí se me hace como que De nueva cuenta Ponemos Ponemos Este Clasificaciones ¿No? Ponemos divisiones Aquí están los que sí pueden Aquí están los que no pueden Y aquí están los que de plano por gachos Ni siquiera los volteamos a ver Y eso Este Es muy lamentable Porque se presta A interpretaciones Que pudieran estar equivocadas Sin embargo Pues las formas en como se actúa ¿Sí? Y el hecho de adquirir compromisos también Olga Lice Por parte del presidente municipal Sin previamente decir Bueno ¿Saben qué? Ya escuché su petición La voy a llevar a Cabildo Ahí la mandamos a las comisiones pertinentes Y bueno ya las comisiones Y entonces en el Cabildo Decidimos qué hacer Además que convocamos a la ciudadanía ¿No? Para ver sus puntos de vista No Él ya dice Para empezar La fiesta del taco Esta del 7 y 8 de julio No va Vamos a revisar Y Este para ver Este cómo funcionan Los La venta de bebidas y alimentos En la vía pública Y ya después Este Pues avisamos Qué es lo que va a suceder Y Oigan Este La vía pública Esta de por sí La han estado entregando En las zonas Este En la zona centro histórico El centro histórico De Senado Se lo han entregado A comercio ambulante A muchísimos Y en la calle primera A empresas que tienen un fin de lucro Que se diseñó esa calle Se remodeló esa calle primera La calle principal turística Desde el punto de vista turística Amigos del resto del estado Y del resto del país Para que se pudieran establecer Ese tipo de negocios Ahí Altamente lucrativos Y De repente A los hijos de Quinto barrio ¿Verdad? Pues no No Porque Pues están afectando Los intereses de los establecidos Muy interesante este tema Bueno Fíjate que hay un comentario Ahorita de una de nuestras amigas Aquí de Cuatro Vientos Que se lo agradecemos muchísimo Nos recuerdan Que Si lo puedes leer, Javier, por favor ¿Lo de quién? Que hay una protesta Ahora Hoy mismo Este Frente a todas las oficinas de Conagua En el país O en la mayor parte del país ¿Sí? Y yo le agradezco A la licenciada Marisol Pérez Que nos haya mandado este cartelón Informando sobre esto Estas actividades Hace días Me comuniqué con la licenciada Marisol Pérez Pidiéndole que En cuanto terminara De darle una leída A los decretos De Este Que firmó Peña Nieto Sí Pues tuviésemos un programa especial Pero creo que la agenda Que está muy saturada De Marisol Pérez Prado No le permitió Que abriéramos este espacio Sin embargo Nos mandó La información De que En todo el país Frente a las oficinas De Conagua Este jueves 28 de junio Se realizaría una protesta nacional En defensa del agua Y que Bueno Esta lo convoca Fundamentalmente La organización Agua para Todos Que tú sabes Que fue De las primeras En protestar Por la firma De estos decretos Que eliminan La veda Sobre las cuencas Sobre las cuencas Que tienen Casi 300 acuíferos Verdad En el país Y también Y también lo organiza Sin veda No hay vida Y se va a realizar En Ensenada Aquí Entre otras ciudades Son varias ciudades Aquí en Ensenada Se supone que Para hacer coincidir Con las 11 horas A nivel nacional Se está realizando Desde las 9 de la mañana Dice La defensa del agua Comienza hoy A las 9 de la mañana Nos vemos en Conagua Sin veda No hay vida Bueno Pues están ustedes Informados Eso es lo que está sucediendo En el país Más al rato Veremos cómo les fue Aquí En Ensenada Y también Aprovecho para Recordar Javier Que ayer En el cierre De campaña Una de las Cosas que subrayó El candidato Andrés Manuel López Obrador Es que Va a derogar Todos los decretos Firmados por Enrique Peña Nieto Que están Orientados A eliminar La veda Y dejarlos Como acuíferos En reserva Con la posibilidad De que sean Utilizados También Por lo menos En un 30% En concesiones A particulares Esos decretos Los va a eliminar Bueno En ese tema Del agua Olga Yo quiero Recomendarle Ampliamente A nuestros Queridísimos Cibernautas A todas Nuestras audiencias Un artículo Que ayer subimos Pero que se me olvidó Subirlo a Facebook Ahora yo iba muy cansado Y hoy sin embargo Lo vamos a hacer rápidamente En el transcurso del mediodía Se llama así Está ya en el portal Cuatrovientos.net Ahí ya está disponible Por si lo quiere usted leer Se llama La puerta trasera De la privatización Del agua En México Lo escribe Miguel Ángel Montoya Amigos Amigas Y Miguel Ángel Montoya Les voy a dar Así rápidamente Algunos de sus Datos Datos Biográficos Es consultor Parlamentario Independiente En materia de gestión Integral del agua También es experto En técnica legislativa Y miembro de la Asociación Nacional De Ingeniería Urbana Desde el año 2006 También Es asesor Del grupo parlamentario Del PRD En la Cámara De Diputados Para los temas Del agua Él acaba de escribir Un estudio Un artículo Muy amplio En donde Va desglosando Amigos y amigas El tema del agua Desde la perspectiva Del análisis Sol Galicia De por qué Se mete por la puerta Trasera Estos 10 decretos Para privatizar El agua Él dice No hay duda Es una privatización Simulada Porque es tan sencillo Como decir Ok Hay cuencas En donde no hay veda Y de una manera Totalmente Incongruente Incongruente Cita primero De una manera Incongruente Si tú tienes Bajo veda O sea que no puedes Tocar esa agua Para nada En absoluto El 100% De estas cuencas Que están Incluidas En los decretos Y de repente Con el famoso Argumento De que Vas a crear Unas zonas de reserva Para que se conserven Entonces O sea Si tú tienes una veda ¿Cómo vas a Vas a utilizar Para reserva O sea Es totalmente Incongruente Es ilógico Si quieres Conservarlas Para el ambiente Conserva la veda Para que se recupere Conserva la veda Sí Conservala No 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 creas una figura En donde Reservas De ese 100% El 35% Para Usos ambientales Y el otro 70 65% Lo vas a entregar En concesión No está al revés No 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 Así está El 75% Y 35% Este Para usos Que la ley Este Determine No 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 Para nada En su trabajo Él se basa en los decretos Él se basa en los decretos Y ahí lo dice específicamente Esta 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 El 29% Para este Mira aquí está Concesiones La consecuencia inmediata De este acto jurídico Implica que a partir del 7 de junio Del 2018 Cualquier particular Puede obtener una o varias concesiones De las cuencas En donde previamente existía Un decreto de veda Hasta en el 75% Del volumen liberado O sea El 75% Está sujeto A veda No A concesión A ver Javier Por favor Léelo otra vez Mira En consecuencia A ver El levantamiento De un decreto de veda Es una precondición necesaria Para que con agua Otorgue nuevas concesiones Con ese fin Es que se levanta una veda Para que los volúmenes liberados Puedan ser concesionados Por lo tanto Es una media verdad Que inmediatamente Se convierte en mentira El afirmar Que no se trata De otorgar Nuevas concesiones La consecuencia inmediata De este acto jurídico Implica que a partir Del 7 de junio Del año 2018 Cualquier particular Puede obtener Una o varias concesiones En las cuencas En donde previamente Existía un decreto de veda Y Las concesiones Son hasta Por el 75% Del volumen liberado Oye Pues es totalmente Contrario Lo que dice El decreto Claro Los decretos Me acuerdo que Me llamó la atención Que decían Hasta un 70% Sería para Este Razones de conservación Ambiental Y un 29% Decía Sería sujeto A usos Que la ley Establece Que le permite Pero que con Con esas palabras Lo que disfrazaban Era las concesiones Pero de acuerdo Con este estudio La cifra Es totalmente Al revés Dice Primero se levanta La veda Y allí en la misma Cuenca Se establecerá Una reserva De agua A razón Del 35% Si mira Él Incluso Lo entrevistaron En diversos medios De comunicación Independientes En internet Y se llevó Dos garrafas De agua De esas que llevamos Para consultar Puesto el ejemplo Sencillísimo Con peritas Estas son Estas veras Estas serán Nuestros recursos Antes de los decretos Del 6 de junio Bueno Que va a pasar Agarra Y la parte de atrás Esta parte Es lo que nos va a quedar Para Cuestiones de reserva Ajá Y esta parte El 70% Hasta el 75% Para concesiones Para concesiones Privatización Claro Y dice Sí, efectivamente Esto es una privatización Por eso Y es que es un artículo Extenso Amigos y amigas Que los invitamos Porque también toca El hecho De cómo fracasó La famosa ley Nacional del agua ¿Te acuerdas? La primera La de Cordenfeld Este Todo Todo Que de hecho Da un dato Muy interesante De cómo ya se estaba Comenzando a privatizar El agua Y Se estaban comenzando A ahogar Precisamente Los tres elementos Que él menciona Previos a la publicación De estos Al fracasar Esta Esta ley General del agua No pasar ahí En el Congreso De la Unión Empezaron El gobierno federal Entonces empezó A manejar Diversos lineamientos Los menciona La emisión De lineamientos En agosto del 2017 Para la autorización Del fracking Fíjate Hay un Hay un documento Oficial Del gobierno mexicano Diciendo que Que sí se autoriza El fracking Abusando de la facultad Reglamentaria Del poder ejecutivo Dos Impulsar la modificación De las leyes estatales Baja California ¿Te suena? A efecto De establecer facilidades E incentivos Para privatizar El servicio público Del suministro El caso de Baja California Es emblemático En este segundo punto Que utiliza Este especialista Tres Propiciar la asfixia financiera Fíjate De los organismos Operadores del agua Al recortar El presupuesto federal Hasta en un 72% Olga Alicia En el ejercicio Del 2016 Lo que están haciendo Con Pemex Así es A los recursos Federales Que les correspondían Y al evitar A toda costa El devolverles El pago de derechos Que por ello obliga El artículo 231A De la ley federal De derechos Ni siquiera eso Y hay una cuarta Hay una cuarta Este Acción Del gobierno federal Mexicano Para salirse con la suya Previo A la publicación De los Estados De estos ¿Cómo se llama? Decretos Decretos Concesionado El agua De los ríos Del país Que aún Están disponibles Por haberse encontrado Bajo la protección De los derechos De los decretos De veda ¿Qué te parece? Hay que recordar Que estos decretos Que firmó Peña Nieto Que son 10 decretos Este Son sobre Más de la mitad De ríos Y lagos Que existen En la república Mexicana Bueno ya tiene usted Aquí en nuestro programa Aquí en nuestro chat Tiene ya la liga Con el reportaje Ah que bueno Gracias Para que lo vea Directamente La puerta trasera De la privatización Del agua En México Perfecto Dos buenas noticias Son una El candidato puntero Si las elecciones Resultan como han señalado Todas las encuestas Uno de los primeros actos Que realizará De gobierno Será Firmar La anulación La cancelación De esos decretos Y la segunda buena noticia Es que no será un acto Este Ahora sí que autoritario No arbitrario Sino respaldado Con una gran parte De la sociedad Y que en su forma Más organizada Se va a estar manifestando Hoy Se está ya manifestando Hoy En diversas partes Del país Frente a las oficinas De Conagua En contra de dichos decretos Así es Hasta ahí Y bueno Les recomendamos mucho Ese trabajo La verdad Lo vamos a subir Un rato más a Facebook Pero aquí ya lo puede usted Consultar directamente Y bueno Este Sobre Sobre este tema De Novelo Dice Pati Ferro Quiere ganar su tajada Sí Quiere llevarse su Ah pues es que Él tiene también Restaurante Y entonces No quiere pagar licencias Para vender vino Ahí Así es Aunque yo creo que Él ya tiene la licencia Ya vende Pero dejaría de pagar A través de sus restaurantes Porque también tiene sus restaurantes Aquí Servilup Matic Dice Excelentes días La lucha sigue Hasta que todos Los corruptos Y corruptores Caigan Y van a caer El próximo año Hay una protesta En toda la Conagua Lo que estabas diciendo Tú también Muchas gracias Protesta en el Poder Judicial De la Federación De la Ciudad de México Las resistencias De Rosarito Ensenadense Mexicali Resiste Tijuana también Están en pie de lucha Pues mira también Servilup Muchas gracias Nos estás actualizando Con información De las protestas Compartido Muchas gracias Ahí ya está Bueno Olga La última nota Sobre el tema Regionales Locales Antonio Maya Del periódico La Jornada Baja California Trae una nota También hoy Muy interesante Francisco Vega Lo que está haciendo Amigos y amigas La directora del programa Costero y Marina Costa Salvaje Paloma Aguirre Dijo que en esta semana Se inició el proceso legal Para una demanda internacional Por violación a derechos humanos Tanto de residentes De Imperial Beach Como aquí En nuestro estado Debido a la contaminación Que se está generando En el mar Con las descargas De la planta De tratamiento San Antonio de los Buenos A lo largo de 25 kilómetros A lo largo de 25 kilómetros Al norte ¿En qué consiste la querella? Pues en que los residentes Del área Y usuarios del mar Se sumen para demandar Al estado de Baja California Que preside Francisco Vega De la Madrid Comentó que están pidiendo Una solución inmediata Por parte del gobierno estatal Para atender este tema De impacto De aguas residuales En todo el corredor costero Desde Rosarito Hasta Imperial Beach Y de no ser así Dijeron Vamos a seguir adelante Con el proceso legal Que ya lo hemos iniciado ¿Hasta dónde vamos a llegar? ¿Que se muera alguien? Porque ya casi Llegamos a ese punto Ya van más de 80 Agentes de la patrulla fronteriza Que se han enfermado Hay dos casos documentados Una persona que adquirió meningitis Y otra persona que adquirió Una bacteria que le comió La mitad del brazo ¿Y por qué no sobrevive? ¿A qué punto tenemos que llegar? Que un niño se muera Por la contaminación De las descargas De Punta Bandera Expreso Paloma Aguirre De acuerdo con Paloma Aguirre En 1997 La Comisión de Cooperación Ecológica Fronteriza La COSEF Aprobó 7 millones de dólares Para mejorar la planta De tratamiento de Punta Bandera Pero han pasado más de 20 años Y no se ha hecho nada Olga, ¿dónde crees que se quedaron Esos 7 millones de dólares? ¿Dónde quedó la bolita? ¿Dónde quedó la bolita? Cuando menos Vamos a pensar De manera Positiva Se metió Al gasto corriente De la entidad De gobierno del Estado Casi estoy seguro Para pagar deudas Para pagar cosas así Pero bueno Muy interesante también Esta nota Al pendiente de ella Vámonos rápido A las notas nacionales O nos vamos Quieres ir De una vez a mejor Son 42 minutos Mejor Vamos a las electorales ¿No? Sí Gracias Gracias Bienvenido Tete Manríquez Maestra Muchas gracias Le queremos tanto Maestra Muy amable Rafael Calderón Ruiz ¿Qué tal mi estimado Rafael? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Adelante Bueno pues La elección 2018 Los 20 millones Decomisados En la Ciudad de México Tenían como destino El PRI Confirma Orden de entrega Los 20 millones De pesos Que fueron Decomisados Por policías Capitalinos En el centro De la Ciudad de México Si tenían como destino Final El Comité Ejecutivo Nacional Del PRI Como lo confirma La orden de entrega De la empresa De traslado de valores De donde salieron Los recursos El dinero Era transportado Además En una camioneta Registrado A nombre Del apoderado legal De la empresa Gas Express Nieto Qué raro ¿Verdad? También era pedido Nieto Sí Bueno esta nota Es de Arturo Ángel Del portal Animal Político Excelente trabajo En estos periodistas Están haciendo un trabajo Que de veras Mire el documento Asegurado A las dos personas Que fueron detenidas Y al que tuvo acceso Animal Político Denominado Comprobante de servicios Valores de entránsito Expedida por la empresa Global Gesori Seguridad Privada Y traslado de valores S.A. de C.B. Detalla como domicilio De entrega Del recurso De estos 20 millones La avenida Insurgentes Norte Número 59 De la colonia Buenavista Esta dirección Corresponde A la sede Del Comité Ejecutivo Nacional del PRI En la capital De la república Amigos y amigas Que cosa Este documento También detalla Que el dinero Estaba distribuido En tres envases Sellados Con los números De serie A41-88-678 A41-88-631 Y A41-88-684 En las fotos difundidas Del decomiso Justamente se aprecia El dinero distribuido En tres paquetes Con los sellos De la mencionada Empresa de seguridad Mire la orden La orden de entrega Muestra como Remitente La dirección Nadadores 28 Que como se puede Apreciar en la página De la empresa De traslado de valores Si corresponde A la dirección El documento O sea no es Empresa Fantasma Si El documento Además está firmado Por Katia Díaz Animal Político También tiene copia De una credencial Mostrada por una De las dos personas Detenidas con el dinero De nombre Oscar Castallena Villanueva Que lo acredita Como supervisor De la referida Compañía Era un trabajador Haciendo Un trabajo De paquetería Entregando paquetes Pero de 20 millones Entregando valores Por 20 millones Al PRI Tanto Castañeda Como la persona Que lo acompañaba Y el dinero De comisado Fueron trasladados A la Procuraduría General de la República La PGR En la dirección De Camarones Allá en la Ciudad de México Donde se continúa Con la investigación De igual forma Fue trasladado A dicha fiscalía La camioneta En donde se trasladaban Los recursos Que es una Lincoln Navigator Modelo 2010 Placas 388 YMX Y que está registrada A nombre de Rodrigo Moya Rosas Quien de acuerdo Con diversas notas En internet Fugía precisamente Como representante Legal De la empresa Gas Express Nieto Y mire El abogado Moya Negó cualquier relación Con estos hechos Y sostiene Que había vendido El vehículo Hace tres años En una carta Dirigida a Animal Político El abogado asegura Que la operación De compraventa Del vehículo Se realizó El 29 de mayo Del año 2015 Y añade Que esa Que era responsabilidad Del comprador A quien no identificó El realizar El cambio Del propietario Así como asumir Cualquier repercusión Legal sobre su uso El escrito No acompañó Algún documento Que sustente La referida operación En compra del vehículo ¿Te acuerdas De la película Fargo Cómo se van enredando En mentiras Y en mentiras Hasta que hacen El problema más grande? Muy interesante Bueno La PGR Cuenta con un plazo Máximo De 48 horas Que comenzó A correr Desde la tarde De ayer Para recabar La declaración De las personas Detenidas Y determinar Su situación jurídica Hay que estar mucho Ojo a ver Que pasa con eso Si el ministerio Público A cargo del caso Considera que El origen Y traslado Del dinero Se acredita legalmente Con la declaración Que brinden Los detenidos O con la información Que aporten Sus abogados Podría dejarlos En libertad Y regresarles Los recursos En el caso contrario Deberá remitir Ante un juez De control A los implicados Para solicitar Que se abra Un proceso Por el posible manejo De recursos ilícitos Y se autorice Un plazo De investigación Otra opción Es que la PGR Deje en libertad Bajo reservas De ley A los dos hombres Detenidos Mientras se continúa Con las indagatorias Pero que a su vez Mantenga el dinero Asegurado El único comentario Oficial Que hasta el momento Había Bueno, hasta hace Unas tres horas Había emitido La PGR ¿Sí? Es que El caso Se solicitaron A los peritos En materia de contabilidad Para el conteo Del dinero Y revisar en detalle El asunto A efecto de definir La situación jurídica De los dos detenidos Olga Pues esto Mira De nueva cuenta Lo decimos ¿Cómo es posible Que un grupo De periodistas Un periodista Olga Alicia Saca toda esta información Que ya Da datos contundentes De la empresa ¿Quién giró ese dinero? Que se trata De una empresa Legalmente establecida ¿Sí? Que hay una orden De entrega De ese documento En las oficinas Del PRI A nivel nacional En la Ciudad de México Y aquí Olga Alicia La PGR Este Vamos a contar Primero el dinero Ahora sí que dicen Que peladita Y en la boca Le están dando La investigación A la PGR Javier Los periodistas De Animal Político Sí, sí, sí Identifican Hasta uno de los detenidos Como un supervisor De la compañía Que es real Que estaba haciendo Su trabajo Oye Este Ese es el problema De este país Ese es el problema Y hay que recordar Que el PRI Desde el día de ayer Emitió un comunicado Donde dice No tenemos nada Que ver Con ese dinero Nos quieren involucrar En cosas sucias Nos deslindamos Por completo De ello Que se investigue Porque nosotros No tenemos nada Que ver En pocas palabras Eso es lo que dice El comunicado Del PRI Que se deslinda De los 20 millones Asegurados En la Ciudad de México Y fue un comunicado Oficial Javier Lo que hace más interesante Todavía El asunto Dijo Se deslinda De los dos sujetos Que fueron detenidos En la Ciudad de México Con esos 20 millones Y dice Que las versiones De que el dinero Tenían como destino Las oficinas Del PRI Habían sido Una más versiones Que circulaban En las redes sociales Pero ahí está No El documento oficial La investigación Formal Periodística Con todo lo que Comprueba Pues de que Sí iban dirigidos Al Comité Ejecutivo Nacional del PRI Bueno pues 20 millones Menos Para qué Javier Para la compra De votos Para qué Para el pago De estructura Tremendo Tremendo Esto Este Bueno Amigos El Eje Ramírez Buenos días Muchas gracias El Eje por saludarnos Horacio Ignacio Estrada Me da mucho gusto Que AMLO Le dará Para atrás Las concesiones Del agua Simplemente No es una ley Es un decreto Y bueno Efectivamente Como decreto Así como lo hizo Peña Nieto Así lo puede hacer El nuevo presidente Es decir Van para atrás Lo que sí menciona Este especialista Olga Alicia Del trabajo Miguel Ángel Montoya En este artículo Y usted lo va a ver Si lo va a leer ahí Si lo consulta Es que El problema En este sentido No es tanto El que se derogue El decreto Sino lo que va a pasar A partir de ahora De que pasen Las elecciones Y que a lo mejor Ya en este momento Hay procesos de licitación Para entregar concesiones Ya Y esas concesiones Mucho cuidado Porque ahí sí Se puede meter El gobierno federal mexicano En caso de que Hay un cambio Y en caso de que Se derogue ese decreto Esos decretos Si pueden comenzar A generar conflictos Que pueden llegar Incluso A tribunales internacionales Ese es un problema Esa es la bomba Que dejó activada Este Enrique Peña Nieto Con este tema Con estos decretos Bueno Ya tendremos Más elementos Javier Para ahondar En el tema En los próximos programas Vamos a estar pendientes De ello Por lo pronto Vamos a pasar A lo que fueron ayer Los cierres de campaña Con lleno total En el estadio azteca López Obrador Reivindica Movimientos sociales De las últimas décadas Este fue uno De los momentos Más emotivos Para quienes estuvimos Dando seguimiento Este Al evento De cierre De campaña De Juntos Haremos Historia Y para quienes Hacen los comentarios Hoy en las redes Dicen que se ponía La carne de gallina Por ese reconocimiento Total A un gran abanico De liderazgos Sociales Y políticos Y de movimientos Que se han llevado A cabo En nuestro país En aras de abrir Cauce A la democracia Y de buscar Un país Más justo Para todos Dice Arturo Rodríguez De la agencia APRO De proceso Con un recuerdo Por las antiguas Luchas de izquierdas Los dirigentes sociales Y los intelectuales Que ya fallecieron Y un resumen De las propuestas Realizadas a través De su campaña Andrés Manuel López Obrador Llegó al final De su tercera Campaña presidencial Puntero En todas las encuestas Con un lleno total Y personas que quedaron Fuera del estadio azteca El político tabasqueño Reivindicó su movimiento Como heredero De los movimientos sociales De las últimas décadas Con una especial mención A los dirigentes estudiantiles De 1968 Luego de mencionar A los dirigentes sociales Y políticos históricos Desde el líder Ferrocarrilero Valentín Campa Que también fue Candidato presidencial Javier El primero De la izquierda Del PCM Sin registro Ahí sí Partido Comunista Mexicano En 1986 Hasta Cuauhtémoc Cárdenas Pasando por Porfirio Muñoz Ledo E Ifigenia Martínez El tabasqueño Anunció que emitirá su voto El próximo domingo A favor de Rosario Y Barra de Piedra A manera de homenaje A la luchadora Por la presentación De los desaparecidos políticos Dime si no es para que te Conmueva y te emocione Esta lucha de Doña Rosario Y esta lucha de Doña Rosario Y Barra de Piedra Y es heroica A lo largo de muchas décadas Esto puede ser incluso Un mensaje subliminal Del compromiso Que pudiera estar adquiriendo Con los desaparecidos Esto es un tema que Si bien es cierto Que no ha sido Un tema recurrente En el discurso De Andrés Manuel López Obrador Bueno Es muy significativo Que le rinda este homenaje A quien inició En México La lucha De los familiares Por dar con sus desaparecidos La líder del movimiento Eureka Que quiere decir Lo encontramos Lo encontré Eureka Y que bueno A ella le desaparecieron Un hijo Javier En el marco De la guerra sucia De los gobiernos De Echeverría López Portillo Y desde Díaz Ordaz En realidad En contra de los opositores Al régimen Su hijo Jesús Jesús Piedra Y Barra Jamás apareció Pero ella dedicó Toda su vida A luchar Ahorita tiene 90 92 años La señora preciosa Y ya es Ella una de las figuras Legendarias De la lucha En contra de los desaparecidos Y de los presos políticos Oye Y ahora que Luis Manuel López Obrador Hizo este reconocimiento A todos estos desaparecidos A todos estos líderes A todos estos activistas Sociales O Galicia Que lo están presidiendo En la lucha Por hacer una transformación Este Del rumbo A los demócratas No nada más gente izquierda Demócratas Yo también quiero No reivindicar Pero sí recordarlo Porque siempre se nos olvida Siempre mencionamos Como los grandes Este Violadores de los derechos De los mexicanos Nos bastamos directamente Y arrancamos casi siempre Con Gustavo Díaz Porque en su discurso El candidato presidencial Sostuvo que el movimiento Que encabeza Viene de lejos Y aquí destacó La participación De los jóvenes Del 68 Y de dirigentes Como Valentín Campa Demetrio Vallejo También líder Ferrocarrilero Rubén Jaramillo Javier Asesinado Ah ok ya Sí 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 Asesinado En el gobierno De López Mateos Rubén Jaramillo Era un líder Zapatista Un revolucionario Zapatista Que tiene un movimiento Agrario muy importante Lo mataron junto Con su esposa Y con sus hijos Lo mató el ejército Otón Salazar Líder magisterial Alejandro Gascón Mercado Eberto Castillo Cuauhtemocárdenas Salvador Nava Manuel Cloutier Porfirio Muñoz Ledo Y bueno Ya los que mencionamos Ahorita Nada más Dice a manera de introducción El candidato de la coalición Juntos sabemos historia Recordó Quienes fueron Los cercanos Las personas más cercanas En su vida política Javier Bueno Ahí mencionó José María Pérez Gay A Hernando Córdoba A Luis Javier Garrido A Hugo Gutiérrez Vega A Julio Scherer García A Sergio Pitol A Carlos Monsiváis Y celebró también A quienes siguen con vida Y con el ánimo de siempre Citó a Elinita Poniatowska A Fernando del Paso Y a Carlos Payán En su mensaje López Obrador Se desplayó En distintos aspectos Que a lo largo De su campaña Ha delineado Teniendo como eje Discursivo El combate a la corrupción Fenómeno al que le atribuye La desigualdad Y la violencia Y la violencia Nada más Un pequeño paréntesis Javier Mucha gente está comentando Ya Un tanto dolida Que López Obrador No haya mencionado A Arnoldo Martínez Verdugo Sin duda El más grande líder De la izquierda Partidista En México Teórico Y líder De lo que fue El Partido Comunista Mexicano Uno de los principales Impulsores De toda la vida De dos aspectos Fundamentales De la izquierda En México Una La búsqueda De la unidad De toda la izquierda En un solo partido Y también La búsqueda De una izquierda Democrática Javier Arnoldo Martínez Verdugo Se enfrentó Al Partido Comunista Soviético Enfrentó Todos los aspectos Más intolerantes Y autoritarios De esta línea Ideológica Y figuró Como uno De los líderes Más modernos Dentro De quienes Luchaban Por un régimen Un cambio Fundamental De sistema Por la vía Del socialismo Y no lo No lo menciona Y hoy estuve Viendo muchos Mensajes En Facebook Javier De gente Que pues le dolió Le dolió bastante Yo también Creo que debió Haber mencionado A Arnoldo Martínez Verdugo Bueno también Hay otros Que están Recriminados Que no haya mencionado A Genaro Vázquez Y a Lucio Cabañas Que también son Unos íconos De la resistencia En este país Y más por el lado De los maestros Amigos de mí Bueno en fin Cuando haces Este tipo de discursos Y mencionas a unos Siempre vas a dejar Siempre vas a dejar Inconformes A otros Efectivamente Porque oye Y fulano Y perengano Te voy a decir Que ya en otros momentos Este López Obrador Se refirió En algún Creo que era el aniversario De su muerte De reciente Prácticamente reciente De Martínez Verdugo Y lo mencionó Con palabras Muy elogiosas Si no La verdad es que bueno Este discurso Amigos y amigas Les digo Después se vinieron Una serie De El resumen De todas las propuestas No voy a espiar No voy a perseguir Un régimen democrático En fin Un montón de cosas Que ya hemos estado Manifestándoles aquí Y que obviamente De según se también Las ha leído Bueno reitero Lo de echar abajo Lo de lo que decíamos Ahorita Los decretos Del agua De eliminar La pensión Para los Presidentes Pensión vitalicia Para los Expresidentes De la república Debe estar Ahorita muy preocupado Vicente Fox Y también Este Bueno Bajar los salarios De la clase Gobernante Y subir los salarios De la gente Este Trabajadora De los asalariados De México Y bueno Repitió En pocas palabras Todo lo que dijo En pocas palabras Lo decimos nosotros En estos tres meses Repitió Todo lo que ha sido Su programa Fundamental Su plataforma Electoral Así es Y por encima El mensaje A fondo es Acabar con la corrupción Acabar con la corrupción Y buscar la armonía social Ese es el tema central Este Pero bueno Hubo otros cierres También de campaña Hay otros candidatos También a la presidencia De la república Los Los otros Hicieron lo siguiente Narizegui Noticias Trae esta información No Nos pudieron doblar Cerramos A tambor batiente Afirmó Anaya En su cierre De campaña Al cierre de su campaña En la valería De la feria de León El candidato De León Guarajuato El candidato presidencial De la coalición Por México Al frente Ricardo Anaya Se dijo listo Para la elección Del día primero de julio Lo cual La cual reiteró Que ganará De manera contundente Y con el apoyo Del voto útil Frente a todos Los ataques Las mentiras Y calumnias Aquí estamos De pie No nos pudieron Doblegar Y no nos podrán Doblar nunca Resaltó Anaya Cortés Al precisar Que en esta campaña Estamos cerrando A tambor batiente Se siente un ánimo De triunfo Y de victoria Dijo el candidato En esta campaña Abundó No nos pudieron derrotar Porque nosotros Luchamos Por causas Y cuando se lucha Por lo correcto Y con el corazón Somos invencibles Y vamos a ganar A los miles De militantes Y simpatizantes Provenientes De todos los rincones Del estado Que con bandera En mano Apoyaron durante 90 días Su campaña El político Queretano Les pidió Darlo todo Por México Y por Guanajuato El primero de julio Mira yo solamente Quiero resaltar El hecho De que en su discurso Den una cuenta Fíjate que hay cosas Andrés Manuel López Obrado Siguió siendo El centro del discurso Sobre eso Estuvimos viendo Muchas cosas Si lo citó Varias ocasiones Pero también Tuvo palabras De crítica Para la presidencia De la república Y destacó el hecho De que menciona Que él Como ningún Otro candidato Ni ningún otro partido Había sido víctima De la represión De un presidente De un presidente Y de un gobierno De un estado Y bueno Con eso Le dio un manotazo A luchas tremendas Que se han dado En el pasado Por la presidencia Para el 88 Por ejemplo Del 86 En el 88 Con Cuervo Cárdenas 2006 La primera vez 2006 Con el desafuero De Andrés Manuel López Obrador Y lo que sucedió Durante toda Esa campaña sucia Que pues obviamente Venía de donde Pues de la presidencia De Vicente Fox Así es Descaradamente Intervino Total Y descaradamente Fíjate Cosa que Habría que De alguna forma Agradecérselo A Enrique Peña Nieto Nieto perdón No fue tan burdo Ni tan vulgar Para hacer lo que Si hizo Vicente Fox Si Que de lleno Hizo campaña Y lo que hizo el propio Calderón Javier Pero sobre todo Vicente Fox Bueno Anaya dice que Es nunca en la historia Un candidato Había sido tan perseguido Por él Desde la presidencia De la república Y bueno Omitió pues toda esta Etapa de la historia Que corresponde a su partido Persiguiendo a un A un opositor Pero este También reiteró Que de ganar Él va a meter A la cárcel A Enrique Peña Nieto Esa es su bandera Más alta Entre otras Propuestas Y promesas Que también sintetizó En su discurso Pero fue esto Lo fundamental A destacar Y por otro lado José Antonio Meade José Antonio Meade Animal Político También trae una información Sobre ella Su cierre de campaña AMLO amenaza a todos Dice Meade En cierre de campaña José Antonio Meade Candidato presidencial De la coalición Todos por México Ofreció en caso De ganar el día Uno de julio Un nuevo gobierno Con un equipo de valores De integridad probada En el que nadie Esté por encima De la ley Y pueda igual Que él Ver a sus hijos Y a los ciudadanos Y a los ciudadanos A los ojos En su cierre de campaña En Saltillo, Coahuila El aspirante presidencial Advirtió que los resultados De la elección Definirán el rumbo Del país Y sostuvo Que la historia Juzgará a quienes Conociendo el riesgo De la alternativa Autoritaria Y antidemocrática De Andrés Manuel López Obrador Lo han habilitado Fíjese lo que dijo Un Andrés Manuel Que amenaza a todos Amenaza a la Suprema Corte De Justicia A las Fuerzas Armadas A las familias Con sacar a los criminales A la calle Amenaza nuestros empleos Atacando la inversión Que lo genera Amenaza a nuestros hijos Con destruirles Su educación Y su futuro Amenaza con sacar A tigres Y a diablos Y le decimos Le vamos a ganar Arropado por las Dirigencias nacionales De los tres partidos Aliados Del PRI Del Verde Ecologista Y de Nueva Alianza El gobernador Anfitrión Miguel Ángel Riquelme Y legisladores Federales Llamó José Antonio Amid A las millones De conciencias Que no pueden Ser apagadas A hablar Cada uno De sus familiares Amigos Y compañeros De trabajo Y advirtió Que esas voces Que no solo No se pueden apagar Se tienen que activar Porque no hay Veda electoral Ni para la razón Ni para los ideales Tampoco hay tigre O diablo Que pueda cambiar Lo que eligen Con los votos Y así cerró Pues en medio De nueva cuenta De ese discurso Continuó con la misma Estrategia del miedo Ese discurso Totalmente lleno De amenazas De que algo Va a suceder Metiéndole miedo A la gente Y pensando Que con eso Finalmente Va a poder Revertir Lo que las encuestas Dicen que no va a suceder Sin embargo Están esperando Así como México Este con En el partido De fútbol Corea del Sur Contra Alemania Pues un milagro Bueno y termina Como empezó Su campaña José Antonio Mil Que hay quienes Dicen que Lo personal Es una buena Una buena persona Hay quienes Dicen que es Una persona honesta Que no ha robado Pero ha estado Por donde se ha robado Y no ha visto Cómo se va el dinero Empezó su campaña Javier La pre-campaña Con el escándalo De la estafa Maestra Y termina Su campaña Con el escándalo De estos 20 millones De pesos Este Que les encuentran Ahí Para ser entregados En el Comité Ejecutivo Nacional Así empieza Si termina Será buena persona O no Pero Al final de cuentas Hice una campaña Más priista Que si fuese realmente Un candidato del PRI Y fíjate Me llama la atención Que ni en el último momento Varió un ápice Su estrategia Y su discurso Que resultó Un fracaso Porque Bueno De acuerdo a Como van hasta ahorita Este Al cierre Las encuestas Se mantiene En el tercer lugar Javier Entonces No le funcionó La estrategia No le funcionó La campaña Pero terminó Con la misma Con el mismo discurso Si con excepción Del periódico El Financiero Que ya En la última Entrega Le da Segundo lugar Pero creo que Con tan solo Un punto De diferencia Nada más Pero cuando estás Compitiendo Por la presidencia De la república No hay segundos Y terceros lugares Bueno Rapidísimamente Amigos y amigas Porque lo anunciamos Que está prohibido Durante la veda electoral El INE Le responde Edmundo Jacobo Molina Secretario Ejecutivo Del Instituto Nacional Electoral Advirtió que a partir Del primer minuto De este jueves Está prohibida Cualquier acto Proselitista Y la difusión De encuestas La violación De estas disposiciones Será sancionada Con multas o prisión Por seis meses El funcionario electoral Señaló que no habrá Vacíos de información Pues los conteos rápidos Se podrán Disfundir Desde las ocho De la noche Hora de la Ciudad de México Seis de la tarde Por acá con nosotros En la hora del Pacífico Apenas vamos a estar Cerrando las casillas Cuando ya vamos A tener información Y a partir de ese momento Información de México Era del resto del país Y a partir de ese momento Comenzarán a reportarse Los datos del PREP Que está prohibido Durante el periodo De veda electoral Justo a partir Del primer minuto Del jueves Y hasta las ocho De la noche Del próximo Primero de julio Se suspenden las campañas Es decir Ya ni los partidos Ni los candidatos Pueden hacer ningún tipo De manifestación pública En torno a sus programas O a sus propuestas Ni los partidos Ni los candidatos Otra cuestión Que está expresamente Prohibida Es el que se difundan Encuestas En estos días Incluso es un delito Hasta que se cierren Todas las casillas De la elección Correspondiente Eso que quiere decir Que Que significa Bueno que Para los efectos Federales No se pueden difundir Encuestas Desde el primer minuto De hoy jueves Hasta las ocho De la noche Del primero de julio Para lo que son Elecciones federales ¿Pueden difundirse Encuestas a nivel local? ¿En qué momento? Contesta Pueden difundirse Encuestas Y esto es muy importante Para elecciones locales A partir de las seis De la tarde Del uso horario De la entidad Que se trate Pero solamente Para efectos De aquellas entidades Cuyos usos horarios Sean las seis De la tarde O sea Baja California Y parte de Sonora ¿Sí? Para ese En ese instante Solo para efectos De encuestas locales Se pueden difundir Ajá Por la diferencia De horarios Que tenemos Con el centro Del país ¿Cuál es la sanción Aplicable A quienes violen Estas disposiciones? Se trata Sin duda De un delito Que puede ser denunciado Y que la autoridad Electoral En este caso El INE Tomará nota E iniciará procedimientos Y dará vista A la FEPADE Que es la Fiscalía Para la investigación De los delitos Electorales Para que haga La investigación Correspondiente Y en un momento Determinado Poder ser penalizada Esta conducta Desde una multa Económica Hasta seis meses De cárcel ¿En qué momento Del domingo Se tendrán resultados Confiables y firmes En la elección presidencial? Contesta Esperamos nosotros Que para el caso Del presidente De la república Tengamos resultados Del conteo rápido Alrededor de las once De la noche Tiempo del centro De la república Tiempo Las nueve de la noche Tiempo de Baja California Y parcial de Sonora En ese momento Cuando el comité técnico Asesor del conteo rápido Que está integrado Por nueve destacados Científicos mexicanos De las universidades De nuestro país Cuando ellos consideren Que la muestra Está seleccionada Ya las tendencias Son confiables Irreversibles Comunicará A Lorenzo Córdoba Consejero presidente Del INE De esta situación Y en ese momento En cadena nacional Lorenzo Córdoba Dará a conocer Los resultados Ajá El PrEP Arrojará resultados Más lentamente Que en elecciones Anteriores Habrá vacíos De información Que generen Incertidumbre Y contestó Lorenzo Córdoba El PrEP No será más lento Al contrario En relación A otras elecciones Va a ser mucho Más rápido Porque contamos Con instrumentos Tecnológicos Como son Los teléfonos Celulares De los que Están dotados Nuestros 38 mil Capacitadores Electorales En todo el país Y ellos Van a poder Tomar la información Desde la propia Casilla Y agrego Para que todo mundo Tenga muy claro Que esperar Del PrEP Nosotros calculamos Que para el caso Del presidente De la república Alrededor de las 12 de la noche Tiempo de la ciudad De México Tendremos alrededor Del 12% De las actas Después Hacia las 5 de la mañana De nueva cuenta Tiempo del centro De la república Las 3 De la madrugada De Baja California Amigos y amigas Tendremos el 57% Y a las 8 De la mañana Ya esto del lunes 2 de julio ¿Sí? Alrededor del 82% De las actas Así que Amigos y amigas Para Baja California Entonces va a ser Las 6 de la mañana Momentos importantes Las 6 de la tarde Las 10 de la noche Baja California Luego Las 3 de la mañana Y las 6 de la mañana ¿Sí? Esté usted al pendiente De estos comunicados Y Mire De seguro De seguro Porque los propios Partidos políticos Están Están Pidiendo Solicitaron La realización De sus propias encuestas De salida De las urnas De seguro A las 8 de la mañana Un poquito después Van los candidatos De los partidos A decir Ya yo soy El nuevo presidente De la república ¿Sí? Amigos no se la crea Espere Espere Sea paciente Por favor Sea paciente No se desespere Ni se enoje De más Porque le digo Estos son los resultados Oficiales Que se van a dar A conocer De acuerdo A estos horarios ¿Ok? Si no se cumple Con esos horarios Mañana Mañana nuestro Último programa De la semana Vamos a estar Este También ya listos Procuraremos Nosotros yo creo Que no vamos a hacer Ninguna transmisión Especial El domingo Vamos a ver Si nos cocinamos Por algún momento Con nuestros compañeros Pero este Lo que si les deseamos De veras Es que Vaya a votar Lo haga Así masivamente Hoy el presidente De la república Enrique Peña Nieto Dijo Algo que a mi Me gustó Mucho Ahora si hizo Alusión A toda esta Violencia Que se ha suscitado Nos escuchó En cuatro avientos Te escuchó a ti A esta violencia Que se ha presentado A lo largo De la jornada Del proceso electoral Habló pues De la sangre De las muertes Y dijo algo Muy importante Dijo Esa violencia Y todo Lo negativo Que trae consigo Lo podemos evitar Si salimos El primero de julio A votar Masivamente De las pocas veces En que coincido yo Con el presidente De la república Y si Hay que salir A votar Masivamente Y les deseo A todos ustedes Que sea En realidad Un día De fiesta De mucha felicidad Un día De fiesta Democrática Y vamos a llevar Ahora si como dicen La fiesta En paz Con mucha alegría Pero no cayendo En provocaciones Va a haber gente Molesta Por el resultado De las elecciones Van a haber muchas cosas Que quizá no nos gusten Pero lo importante Es salir armados Con nuestra credencial De lector E ir En busca De que nuestra voluntad Entre de lleno En las urnas De eso se trata De eso se trata Amigos y amigas Y bueno Nosotros queremos Agradecerle mucho El favor de su atención El día de hoy Y pues bueno Afortunadamente Hoy ya no tenemos Programas más en vivo Así que Hasta mañana Así es Hasta mañana Que la pase muy bien Y que descanse Que disfrute su día Y acuérdese La vida es corta Y por lo mismo Tienen que ustedes Estar muy intensamente Para que la pase Lo mejor posible Nos vamos con esto Cuatro vientos Periodismo en red Pásenla muy bien Hasta mañana Que descanse Y aquí termino Y aquí termino